Hola, soy Lourdes Munguía, en la vida he interpretado muchos personajes, he tenido la oportunidad de estar en muchas telenovelas, con muchos compañeros, nunca me había tocado esta oportunidad increíble de ser yo misma, entregar todo mi corazón, toda mi alma en esto, porque yo los traigo en la sangre. Mi nombre es Rodolfo Díaz, soy de Cuba, me gradué en la Escuela Nacional de Danza de La Habana. Para los dos, nuestro sueño es bailar, y estamos aquí para ganar. ¿Sabe que vamos a bailar? ¿Qué? Foxtrot. ¡No! ¿Qué piso? Y vamos a competir, y ¿sabe que vamos a competir por los chinos también? Oye, sí. Me encantó que fuera Rodolfo porque es una persona muy profesional, es además coreógrafo y tiene mucha experiencia. Yo le digo, bueno, lo único que tú tienes que hacer es seguir detrás de mí y continuar conmigo trabajando hasta el final y vamos a llevar esta competencia y vamos a ganar. Él, a ver si que me está exigiendo, yo le digo, por favor, exígeme más. ¡Un, dos, ja! ¡Qué mierda! ¡Estire ese brazo! ¡Estire ese brazo! Para que coloque, para que haga la posición, no de una actriz que está bailando, sino de una bailarina profesional. Nos fuimos, y un, dos, tres, cuatro, y un, dos, tres. Es un sueño estar en mis sueños, bailar. Pero también el hecho de poder cumplir los sueños de mucha gente que en determinado momento no tienen a quién recurrir. Y esta es mi oportunidad para estar y demostrar que sí se puede.